Boletín informativo COVID-19. Situación actual en Colombia y el mundo, hoy, 5 de diciembre del 2020. La situación en Colombia es la siguiente. Número de casos confirmados. 1.362.249. Casos activos. 71.705. Número de personas muertas. 37.633. Número de personas recuperadas. 1.249.702. En el mapa, puedes ver la información detallada por departamento. La situación en el mundo es la siguiente. Número de casos confirmados. 65.777.945. Número de personas muertas. 1.520.082. Número de personas recuperadas. 42.551.559. Gracias por su atención.